Malas noticias. Ryan Reynolds no puede improvisar bromas como Deadpool. El rodaje de Deadpool 3 ha iniciado, pero actualmente está la huelga de escritores. Debido a esto, como Ryan Reynolds está acreditado como uno de los escritores de la película, no puede hacerle ningún cambio al guión. Es así que no puede improvisar ninguna broma. Esto ha generado bastante polémica, porque Ryan Reynolds es conocido por improvisar muchas bromas, pero muchas a medida que se da la grabación y como se presenta la situación en las películas de Deadpool, y es actualmente todas las producciones, series, películas, en fin, que se encuentran en filmación en Estados Unidos, no pueden hacer ningún cambio en los guiones por la huelga de escritores. Obviamente, esto va a afectar mucho a las producciones, porque sobre la marcha se van haciendo bastantes cambios, y ahora no se pueden hacer, pero tal vez una de las películas más afectadas será Deadpool 3. Porque te repito, era famosa por todas las bromas improvisadas que va metiendo Ryan Reynolds. Incluso algo que pocos saben es que, mientras se graba una película, serie o programa, los escritores están ahí para hacer cambios si se necesitan. Ellos van trabajando con la producción y van haciendo las modificaciones. Muchos se preguntan, pero si Ryan Reynolds es actor, ¿por qué no puede hacer ningún cambio? Bueno, te lo explico sencillo. Ryan Reynolds en Deadpool no solo es actor, sino también es parte de los escritores, y trabaja tal cual como guionista, por lo que está obligado a cumplir con los lineamientos del sindicato. Es así que él, como actor, puede trabajar, pero como escritor no puede hacerlo. Es así que toda improvisación que haga en tiempos de huelga podría ser considerado como su trabajo de guionista. Es por eso que podría ser incluso hasta sancionado. Y no solo es el caso de Deadpool. Cualquier actor que esté dentro del sindicato de escritores y guionistas, también está bloqueado actualmente para hacer cambios en sus trabajos. Si alguien simplemente es un actor y quiere improvisar, puede hacerlo, obviamente, con los límites del director y la producción. Es así que en este momento, todas las producciones de Hollywood deben respetar el guion al 100%. No se les puede cambiar ni una letra, ya que cualquier modificación puede generar un gran problema y hasta un conflicto con el sindicato de escritores y guionistas. Es así que hasta la huelga no termine. Ryan Reynolds no puede improvisar ninguna broma durante Deadpool 3, porque si no, podría meterse en problemas. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio C. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.